Carlinhos Morales Yo no sé lo que me pasa, ya no puedo estar sin ti Ni de día ni de noche puedo estar sin ti Yo no sé lo que me pasa, ya no puedo estar sin ti Ni de día ni de noche puedo estar sin ti Sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Para Lorena Jalopi, en Santo Domingo de los Colorado Linda Quinceanera No puedo vivir sin tu amor Yo no sé lo que me pasa, ya no puedo estar sin ti Ni de día ni de noche puedo estar sin ti Yo no sé lo que me pasa, ya no puedo estar sin ti Ni de día ni de noche puedo estar sin ti Sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Y seguimos haciéndole bailar a toda la gente linda De todo el Ecuador y el mundo entero con sabor Sin ti, sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón Sin ti, sin ti, sin ti, no podré vivir si tu amor ya no está en mi corazón